Con un día casi primaveral comenzaba el vía crucis penitencial de las cofradías cordobesas que Onda Mezquita Televisión transmitió en directo para todos ustedes. Puntualmente el señor de la caridad, imagen que presidió el acto, estaba enmarcado en la portada barroca de la parroquia de San Francisco. Se iniciaba así el traslado de la imagen hasta la catedral, donde a las seis de la tarde comenzó el tradicional rezo conjunto de todas las cofradías. Una vez en el interior del primer templo de la diócesis, el señor de la caridad se fue parando en cada una de las 14 estaciones. Tras el rezo del vía crucis, la comitiva se encaminó de nuevo hacia la parroquia de San Francisco. El señor fue en todo momento acompañado por una nutrida comitiva encabezada por la cruz de guía de la cofradía, seguida por un alto número de hermanos, así como por la junta de gobierno de la agrupación de cofradías Todos Concilio.